Con respecto al tema del pago de la deuda social o preparación de clase, que le tiene el Estado al magisterio, entonces le puedo decir, informar a los maestros que esta ley que ha salido de 113, que transfiere ese dinero de 1.200 millones de soles a las UGELES para el pago de esta deuda a los maestros, ¿qué pasa? Que solamente son considerados a los que tienen sentencia judicial y quedando marginados los maestros que estamos haciendo el juicio, que estamos en proceso o que muchos no han hecho la denuncia. Están en nuestros estudios, las encontré en la puerta de la radio y me mortificó sinceramente que sigan peleando por lo mismo. Está Vilma Molina, RUGEL, y Violeta Ascornao Lermo. Ambas son cesantes del magisterio y ambas están reclamando como, no sólo los cesantes, sino como todos los maestros, que les reconozcan la deuda social que el Ministerio de Educación tiene con ustedes. Bienvenidas. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Somos las dos maestras cesantes, integrantes de la directiva del Comité de Cesantes Jubilados y Activos del Fono Sur San Juan de Miraflores. Y una vez más le agradecemos por su acogida, ¿no?, por su acogida en este canal, en esta radio, para poder informar a los maestros y para poder denunciar algo, ¿no?, con respecto al tema del pago de la deuda social o preparación de clase que le tiene el Estado al magisterio. Entonces le puedo decir, ¿no?, informar a los maestros que esta ley que ha salido de 113, que transfiere ese dinero de 1.200 millones de soles a las UGELES para el pago de esta deuda a los maestros, ¿qué pasa?, que solamente son considerados a los que tienen sentencia judicial y quedando marginados los maestros que estamos haciendo el juicio, que estamos en proceso o que muchos no han hecho la denuncia, no están reclamando. Claro, porque el problema es que esto no debería depender, o sea, porque hay un reconocimiento del Estado de que la deuda existe. Sí. Es decir, que a los maestros no solamente se les debería pagar por el tiempo que permanecen en el aura, sino que se hace un cálculo de cuántas horas invierten en preparar esas clases y se acordó que esto es algo que debía pagarse. Entonces, lo que no es aceptable es que ustedes tengan que ir a juicio para que se cumple lo que ya se estableció. Que no deberíamos de ir a juicio. Ese derecho debería de ser pagado de oficio ya, no tenernos años tras años en el Poder Judicial caminando. Ahora, ¿ustedes cuántos años han trabajado como maestras? Yo 37 años de servicios interrumpidos, pero en realidad el Estado inclusive no me ha reconocido mis 25 ni mis 30 años de servicio. Me han cesado con, como se dice, terminé el 21 de julio de 2021 y me mandó así, a la calle. Ni siquiera he gozado el 100% de la CTS y mis beneficios de los 25 y 30 años no me lo han dado. Tanto así que también tengo que hacer un proceso judicial. También tiene que ir a juicio, qué barbaridad. Exacto. Y yo ya estoy en el momento descapacitada ya. Ya tengo problemas con la cadera para subir, ya no me movilizo como cuánto. ¿Y cuánto, y en el caso suyo, cuántos años trabajó usted como maestra? Yo he trabajado 36 años para el magisterio, de los cuales solamente nos pagaron CTS 30 años, ¿no? El 14% por cada año. Y el resto, los 6 años que quedaron, no lo deben también, pues, ¿no? O sea, le pagaron el 14% de lo que... De un año. De cada año. Sí, de cada año. Por 30 años. Pero eso también es arbitrario, ¿no? Ahora, sin embargo, los maestros han tenido esa suerte, ¿no? De alcanzar ese derecho que se pague el 100%. Claro. Y está muy bien. No me alegro, yo me alegro. Claro, pero a ustedes no les alcanzó ese beneficio. Mire, que a través de esta mesa podríamos solicitar que se retroceda unos años siquiera hasta el 2000, ¿no? Ajá, del 2000 para adelante, ¿no? Para que nos toque a nosotros. Porque en realidad es una violación a un derecho laboral. Si estás trabajando y uno de los derechos es el CTS, el CTS se paga contra un sueldo por año. Claro. No el 14%, como les ha ocurrido a ustedes. Ahora, ¿cuánto gana un maestro? ¿Cuánto recibe un maestro cesante en este momento? Ah, ya. Un maestro cesante, por ejemplo, yo soy de la ley 2530, 1150, ¿no es cierto? Pero de ahí me tienen que descontar. Hasta ahí llega. Pero ahorita estamos recibiendo, pues, por tantos préstamos, por lo que tenemos que afrontar la vida diaria. Claro. El gasto, el costo de vida. Entonces, estoy con 500 por ahí bandeando. Y en el caso suyo. Mire, profesor, muy bien. Muchísimas gracias. Realmente me siento desprotegida porque en mi caso es lo siguiente. El gobierno de Fujimori, aún no queriendo yo pasarme a la ONP, yo estaba en la ONP al inicio, trabajé 15 años. Luego me pasaron a la FP sin que yo realmente lo quiera. Entonces, ¿qué hice? Me jubilé con la ley reja, que ha sido mínimo. La jubilación anticipada. ¿Pero cuánto recibe usted al mes? Yo nada, porque con la ley reja he depositado... Ah, te recibió el dinero y ya no... Nada. Nada, nada. Pero es que no puede ser, ¿no? O sea, una vida entera, dedicada... O sea, cuando hablamos de todo lo que hay que resolver en este país, de lo importante que es la educación para transformar a los países, de la importancia de... Y uno las escucha hablar ustedes y que estén... O sea, ahora ustedes deberían estar descansando, deberíamos estar... Descansando, disfrutando, disfrutando de nuestra familia. Y la sociedad debería cuidarlas en agradecimiento por todo lo que han hecho en su vida. No sabe usted, señor Nicolás, que 12 años llevo caminando en el Poder Judicial y hasta ahorita no se resuelve nada. Lo que venimos aquí expresamente, mi estimado señor Nicolás, es que sepan los maestros que esta ley que ha salido de la 113, que transfiere los 1.200 millones, es solamente para los profesores que tienen sentencia judicial. Eso no puede ser. Y nosotros quedamos a un lado, ¿no? Entonces, pedimos desde aquí, ¿no?, a los maestros, hemos, la directiva, hemos decidido hacer nuestra medida de lucha. Porque ya basta de documentos, basta de tocar puertas en todas las entidades, Ministerio de Educación... O sea, van a salir a protestar los maestros cesantes y jubilados. Y les convoco a mis colegas, que yo creo que no les voy a la fuerza, ¿no?, sino que de ellos solos van a ser de que... ¿Y cuándo va a ser esto? La unidad, la unidad para reclamar que se nos integre en este... ¿Esta protesta cuándo va a ser? El 21, 22 y 23, seguida de una vigilia, seguida de una vigilia. Porque no puede ser posible, pues no, que nos quedemos afuera, hacia un lado. Tenemos que ser integrados en este presupuesto o también pedir un adicional, un presupuesto adicional para poder cumplir con todo. No está claro, tenemos que terminar lamentablemente por hoy, pero lo que lamento más es tener que entrevistarlas en estas circunstancias. Me gustaría entrevistarlas para que nos cuente su vida, sus experiencias. La vida. No sé, y estamos discutiendo sobre, no sé, me parece sinceramente, sinceramente... ...esperando el reglamento que nos tiene paseando, que ya va a salir, que ya va a salir y nada. Eso es nuestra discriminación. Ustedes saben que las puertas de este programa y de esta radio están siempre abiertas para ustedes y... Sí. Yo espero que... Yo ya creo que está en los finales este tema del pago de la preparación de clase. Ya, porque se anuncia que en junio, a fines del mes de junio, va a salir un decreto donde ordena que salga el reglamento ya... Ojalá, tenemos que terminar, tenemos que ir a la pausa. Yo les agradezco mucho y acá estamos para ustedes, ustedes lo saben.